La historia de la legendaria familia Moto G de Motorola es bastante curiosa, pero sobre todo algo triste. Después de prácticamente cuatro años de reinado que redefinieron lo que era un buen smartphone de gana media, pasaron a ser de los más olvidados del mercado y apenas podían competir. Aunque eso podría estar a punto de terminar, porque hace exactamente unas horas en Brasil, Motorola presentó su nuevo Moto G 8 Plus, su mejor smartphone de gana media para todo lo que quedamos de 2019 y una parte del 2020. Quiero ser sincero, no va a ser ni es el mejor gana media, pero sí, por fin puede competir y tiene puntos bastante buenos a favor. Así que si queréis saber todo lo que hay del nuevo Motorola Moto G 8 Plus, las características, puntos buenos, puntos malos y su precio, ya sabes, quédate porque empezamos. Antes de comenzar solo quiero pedirte una cosa, y es que si por casualidad esta es la primera vez que pasas por mi canal y te gustan este tipo de vídeos de smartphones, noticias y tecnología en general, podrías suscribirte que es completamente gratis y a mí como persona me harías muy feliz. Pero bueno, hagas lo que hagas, bienvenido, bienvenida a este vídeo donde vas a conocer al completo el Motorola Moto G 8 Plus y lo compararemos con los smartphones rivales directos por características y precios y veremos como por fin Motorola ha hecho las cosas suficientemente bien. Este Moto G 8 Plus no es el mejor gana media ni mucho menos, pero oye, por fin no es un desastre y puede ser hasta recomendable. Así que sí, vamos a conocerlo, como siempre. Punto número uno, hablemos del apartado del diseño. Y aquí una filosofía que si bien se parece bastante a lo que Motorola ha hecho hace todos estos años atrás, sí que es cierto que se parece muchísimo a todos sus rivales directos, tanto más baratos como más caros. Porque sí, prácticamente cualquier marca con cualquier gama y precio de sus smartphones cuenta con un diseño que en la parte frontal está dominado por un pequeño notch tipo gota y una barbilla que si bien no es la mejor que he visto, siendo Motorola por fin tenemos unos marcos mejor optimizados y como digo aquí, al menos se pueden parecer a los smartphones que por características y por precio puede competir. Así que sí, no lo va a hacer nada mal, no es en ningún caso innovador, pero bueno, por lo menos ha demostrado que este diseño funciona, está bien y no desentona, está al nivel de cualquier smartphone de su gama. Si pasamos a la parte de atrás, diseño bastante llamativo. Contamos como siempre con esta intención de parecerse al aluminio y al cristal en los bordes y parte trasera, pero que siempre mezcla ciertos materiales como el aluminio con el plástico, el cristal, etc. Pero que en teoría la construcción se parece a cualquier smartphone de las gamas actuales. Ya os digo, este Motorola Moto G8 Plus no es el mejor, ni mucho menos en la gama media, pero está al nivel de todos sus competidores. Lo que llama más la atención es ese módulo de cámaras, porque tenemos diferentes orificios donde hay tres cámaras traseras y un orificio para meter un enfoque láser donde cabría esperar que lo que hubiera es un encapsulado con una cámara, pero no, es un enfoque por láser. Bueno, llamativo, curioso y al menos va a enfocar bastante rápido. Así que oye, nada pero que nada mal. Una característica que smartphones más caros llevan, pero que por su gama, pocos smartphones se atreven a tener y eso suma bastante. Por lo demás, como siempre, sello de la casa Motorola, tenemos el logo de Motorola que es a la vez el lector de huellas. Lo que es sin duda una noticia muy, muy buena, porque tenemos el lector de huellas en la parte de atrás y no en la pantalla. ¿Qué diréis? ¿Si es menos innovador o menos arriesgado o menos tecnológico? Sí, pero actualmente en la gama media y casi cualquier gama funciona mil veces mejor, sobre todo más rápido y fiable un sensor físico en la parte de atrás que en pantalla. Y como digo, más en la gama media, los fabricantes rebajan el presupuesto, los lectores de huellas son en pantalla más lentos y aquí la diferencia es increíble. Así que, me alegra. Y por suerte, sigue siendo un gama media y por tanto, no como en la gama alta, tenemos características útiles en este diseño. Por ejemplo, el DAC de audio, que sí está, o la expansión por SD. Perfecto. Tenemos además un USB tipo C, como es normal, con carga rápida Turbo Charge de Motorola, que promete ser, ojo, bastante, bastante rápida. Así que, nada porque nada mal. Como siempre, es un gama media, por lo que tenemos ningún tipo de IPS 60 y nada, y tampoco nada de carga inalámbrica. Pero bueno, ya lo veis, un gama media, por lo que he dicho antes, un diseño habitual, convencional, que no destaca en nada, no es el mejor, ni mucho menos, es el peor. Pero oye, tiene lo que funciona, está bien y con que sirva, y no te cae fallos, por muy bien. Así que, nada mal. Hablamos ahora del apartado de la pantalla, punto donde, si bien no lo hace nada mal, no está tampoco al nivel de los mejores de su gama. Tenemos un panel de 6.3 pulgadas, resolución Full HD+, formato 19 novenos y tecnología Max Vision propia de Motorola. Aunque, básicamente, es un panel IPS LCD, como prácticamente toda la gama media actual que tenemos en el 2019. Por ejemplo, el Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro y el reciente Realme 5 Pro. Y que, si bien no está nada mal, ya veréis como este Motorola, por su precio, compite más con un Xiaomi Mi 9 Lite, con un Realme X2, con un Samsung Galaxy A50, que todos montan paneles AMOLED. Por lo que sí, esta pantalla va a estar bien, no le espero nada malo, pero seguramente, por tecnología, esté un poco por debajo de su competencia. Por suerte, colores un poquito más reales, no se va a cambiar con el tiempo, pero, por ejemplo, el brillo, el contraste y los colores más llamativos de las pantallas AMOLED, aquí, se echan de menos. Pero bueno, como digo, Motorola de las pantallas, lo hace bien y tampoco va a ser ni mucho menos mala, simplemente, no tan buena. Pero bueno, esto no se queda aquí. Hablamos ahora del apartado del hardware interno, que lo dota de potencia y, en este caso, no tenemos ninguna sorpresa, ninguna. Del procesador contamos con el Qualcomm Snapdragon 665, al que le acompaña la gráfica Adreno 610. Por lo que ya sabéis, un rendimiento bastante correcto en la gama media, está muy optimizado. Es un procesador de 11 nanómetros, con lo cual, con la batería va a estar muy, muy bien en cuanto al consumo. Así que, realmente, no hay ninguna queja. Es más, es el mismo hardware que el Redmi Note 8, el smartphone, que es, literalmente, su competidor directo, perfecto. Sí que está un poco por debajo del Realme 5 Pro, pero, sobre todo, estos smartphones como el Redmi Note 8 Pro, como el Mi 9 Lite, Mi 9T, Realme X2, que tienen precios bastante parecidos, sí que están ligeramente, por no decir, bastante por encima. Aún así, no es un mal hardware, va a ser suficientemente potente y fluido. Pero os digo, si buscáis la mejor potencia al mejor precio, este Moto G8 Plus no es la mejor opción. Pero bueno, tampoco está terriblemente mal, ni mucho menos. Pero bueno, hablemos ahora del apartado de las memorias. Y aquí tenemos una única versión, en este caso, con 4 GB de memoria RAM y 64 de memoria interna, como dije antes. Y por suerte, contamos con expansión por microSD, lo que siempre está bastante, bastante bien. Así que ya veis, este es el hardware del Motorola Moto G8 Plus. Que os digo, no está mal, es suficiente, es un buen gama media y ya está. Ahí, el problema es que por su precio hay smartphones que, al menos en este apartado, ofrecen bastante más. Pero bueno, desde luego, malo no es. Así que oye, con que rinda bien, si es suficiente, correcto. Pero bueno, hablemos ahora del apartado de las cámaras. Otro punto donde Motorola, por lo general, en los últimos años, no era el mejor, pero oye, lo hacía bastante, bastante bien. Y en este caso, también pinta muy, pero que muy bien. Tenemos aquí un sensor principal, típico, de 48 megapíxeles. Aunque en este caso, con un focal 1.6, por lo que es bastante más luminoso que toda su competencia. Le voy a darle una ventaja realmente buena. Habrá que verlo, pero al menos sobre el papel, la cámara principal, que es la más importante, pinta muy, pero que muy bien, la verdad. Tenemos un sensor secundario de 16 megapíxeles, que es un gran angular de 115 grados, lo normal. Y un focal 2.2. Vale. Tenemos un tercer y último sensor de 5 megapíxeles, únicamente dedicado a hacer fotografías en modo retrato. Un sensor que lo llaman de profundidad. Y que tiene también un focal 2.2. Como os dije antes, punto bastante positivo. Tener un enfoque láser, que es una característica que realmente está reservado a la gama alta, gama media, premium. Pero que Motorola lo incluye desde hace bastantes años. De hecho, el Moto G4 Plus ya lo tenía y es realmente útil. Así que, sobre todo, para el vídeo podría estar muy, pero que muy bien. Y si hablamos de la cámara delantera, contaremos con un sensor de 25 megapíxeles y un focal 2.0. Así que, oye, es lo que digo, quizás no sea la mejor del mercado, pero pinta bien. Y al menos sobre el papel estas cámaras me parecen más que interesantes. Así que estaré pendiente a ver si puedo probarlo, porque no pinta nada, pero que nada mal. Pero bueno, hablemos ahora de la batería. Un punto donde Motorola, al menos en la versión Plus, en la Power, no, en la Plus, sí, siempre estaba por detrás. Y nunca era nada, no malo, pero ni mucho menos era llamativo. Y aquí por fin hemos crecido. Contamos con 4000 mAh con carga rápida Turbo Charge de Motorola. Que os digo una cosa, a día de hoy en la presentación, Motorola no ha dicho nada de a cuántos vatios va la Turbo Charge de este Moto G8 Plus. El tema es que este mismo año, hace unos cuantos meses, en febrero, sí, fue este año, salió el Motorola Moto G7 Plus con Turbo Charge de 27 vatios. O sea que este Motorola Moto G8 Plus tendrá o 27 o más vatios. 27, un número de carga rápida que está por encima de algunas gamas altas. Y aquí en la gama media, quitando Realme, no tiene ningún rival, tiene la carga rápida que tenía por ejemplo el OnePlus 6T. Así que oye, lo veo muy bien y con esta crecida importante en la batería, me pinta genial. Así que por fin ha mejorado. Y ahí tenemos el resumen del Motorola Moto G8 Plus. Ya os digo, un smartphone que quizás ni en diseño, ni en pantalla, ni en cámara, ni en rendimiento, ni en batería, destaca como el mejor. Pero por fin no tiene ningún fallo grave, no tiene hardware antiguo de hace un montón de años, ni la batería es corta y la cámara pinta bien. Por lo que por fin Motorola se ha despertado un poco, de hecho con los Motorola Moto One, el Action, el Zoom, etc. Lo estaba haciendo bien y por fin, la familia importante, la Moto G, tiene un referente, por lo que os digo antes. Su precio, 269 euros. Y sí, por lo visto va a haber Moto G8 y Moto G8 Power dentro de unas semanas en otra presentación. No sabemos cuándo, no sé por qué, pero por lo visto el Moto G8 Power tendrá este mismo procesador, el 665, pero con una batería mucho más grande. Quizás sea igual que el Moto G8 Plus, con peor cámara, peor batería, en vez de Full HD. HD, pero 5000 o 6000 mAh. Así que oye, podría estar bien, todo se espera. Pero bueno, os pregunto, ¿qué opináis de este Motorola Moto G8 Plus? Yo lo veo, como dije antes, no es el mejor, ni siquiera destaca en nada, pero hombre, ya está bien y con ofertas, en Black Friday por ejemplo, o con operadoras, podría ser hasta interesante. Yo, como digo, ya no me parece horrible, que eso es un paso importante en Motorola que llevaba años un poquito mal. Así que te pregunto, ¿qué opinas de este Motorola Moto G8 Plus? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Lo que sea, vamos a ver en los comentarios que ahí te leeré con mucho gusto y quiero saber qué opinas de este smartphone. Ahora sí, te pregunto, ¿te ha gustado el vídeo? Si es así, déjame un buen like para apoyarme y oírame subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción y que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.